Procederemos a armar esta heladera. Fijémonos que la impulsión del aire helado tiene este canal para seguir el conducto directamente del telgopor que tenemos al fondo. Entonces debemos respetar, vamos a pasar lo que es sensor y el cable de conexión del forzador hacia adelante. Colocamos todos los tornillos para poner en marcha nuestra heladera. Colocamos todos los tornillos. Colocamos todos los tornillos. Colocamos las trabitas laterales que son las que nos sirven de apoyo a la bandeja de esa zona. Colocamos la tapita del sensor. Los sensores siempre van ubicados en esta posición con los cables hacia abajo. Y estamos listos para colocar en marcha la heladera. Es importante en este tipo de heladeras que si tiene algún problema en el conducto, debemos sacar todo este sistema y verificar como se explicó en la parte teórica de la distribución del aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!